Nací en Mérida, Yucatán. Sí, maestro, pero usted no creció en ningún lado. Bueno, solo un cachito. Mira, hermosa, le voy a contar algo. Lo que pasa es que cuando yo era niño, mis papás un día estaban discutiendo y escuché que mi papá le decía a mi mamá, cuando crezca el niño, nos vamos a divorciar. Y hasta la fecha, siguen juntos. ¡Bomba! ¡Ay, maestro, mejor vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Y como todos procuramos más oscuro para darnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Para darnos, para darnos, para darnos, para darnos el más dulce de los besos. Sin recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios. Si te tengo más que igual, estamos hijos. Somos novios. Solo novios. Muchas gracias. Que bonito. Solo novios. No, Dios. María Mercedes va a servirle a usted De mi familia me encargo yo Mi madre nos abandonó Porque mi padre jamás cumplió María Mercedes va a servirle a usted Que rico soy el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón